En este momento, uno de los entregables del proyecto Nariño Vive Digital es precisamente la construcción de una red social de convivencia. Es una plataforma digital a través de la cual los actores de la paz, organizaciones, instituciones, representantes de víctimas, inclusive también las víctimas pueden compartir sus experiencias en diferentes ítems. Es muy importante tener en cuenta que actualmente el uso y apropiación de las TIC, de las nuevas tecnologías, en los diferentes escenarios es fundamental no solo para el desarrollo sino también para la visibilización de las diferentes actividades.